Leo Cano es uno de los integrantes de Maderas Plásticas Mendoza, una empresa innovadora, uno cuyo socio ganó el premio de CAME precisamente, el innovador del año, ahora para este 2020, que a partir de botellas plásticas desechables hacen, entre otras cosas, madera para viña. ¿Puede ser, Leo? Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, sí, justamente lo que hacemos nosotros es tomar todo tipo de plástico, no solo botellas, sino cualquier tipo de plástico, sobre todo apuntamos al plástico que es de difícil disposición, al plástico que es considerado plástico un solo uso, y lo transformamos en un nuevo bien de uso, como en este caso en Mendoza, el poste para viña, que sería nuestro caballito de batalla. Bueno, les muestro un pequeño pedacito, acá tenemos medio kilo de plástico reciclado, como para que tengan una idea, es un poste totalmente macizo, y lo que venimos a aportar es una alternativa más, como bien dicen, está el poste metálico, es una alternativa que en este momento está en el mercado, nosotros venimos a ofrecer una alternativa que da la posibilidad de reciclar una cantidad muy importante de plástico por hectárea, viene con una propuesta ambiental, viene con una propuesta también de sustentabilidad y de economía circular. De cerrar un ciclo, la industria vitivinícola genera su residuo plástico, nosotros lo que venimos a proponer es, bueno, ese residuo plástico transformémoslo en un bien de uso que usan todos los años y que todos los años reemplazan una gran cantidad de postes de madera por rotura. Entonces, ¿qué le decimos? Le damos la posibilidad de trabajar con el poste plástico, que no se pudre, no lo atacan los insectos, las inclemencias climáticas la verdad que no lo afectan, tiene muy buena resistencia, la otra vez le hicimos una prueba con una máquina hincadora, una máquina que golpea con 1200 kilos sobre el palo y lo clavó perfectamente sin ningún problema, o sea, tiene muchas ventajas por sobre la madera. Con el metálico no nos gusta mucho comprarlo, porque el metálico tiene otras características y por ahí es diferente el producto. Nosotros por ahí el que queremos reemplazar es el de madera.